¿Eres de que le perdones como en el lead? Ah, es que el empezó, el empezó. Y ya, como le estaba disparando a Richard, ya lo sabe. ¿Qué hablas de tarao? ¿Qué hablas de tarao? Dile, no te entiendo, dile, no te entiendo. Yo no lo te dio, papá. Yo no lo te dio. Dile, no, parce. ¿Qué hablas de tarao? No, marica. Pasa, hay uno en B. Te siento todo raro que te salga. Uy, Dios. Dios. Arriba, en medio de... ¿Te ven? Ahí. Uy, no. Pero dígame que tengo la bomba. Pero ardillísimo. No, no, no. Looooool. De donde, no sé, no supe. Uy, Dios,án. Ahí, a la derecha muchacho. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo no tengo 6 Que vergonza Tenia 20 Pero me maté a 2 Que vergonza esos que tienen Los menos de 10 LOL el de mida 33 entra por aquí Uy no Por ahí por ahí por ahí Eso vendila Es la esa Esa por medio cuidado LOOOOO ¡Aj! ¡Tamadre de GG! ¡Tamadre de Cormid! ¡Tamadre de Cormid! ¡Tamadre de Cormid! ¡Tamadre de Cormid! ¡Es B, papus! ¡CREO! 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 Sí, sí, es B. ¡Creo en ti! ¡Pero no! ¡Pasada! ¡CREO! En el Cormid Maldica nos entra por G. ¡Ya rambo, 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 rambo! Va silenciosamente, está apuntando a la plataforma. ¡Lol! ¡Aaah! ¡Abajo! ¡Ey, izquierda! ¡Bueno, Melky! ¡Nike it! ¡En nuestro parque! ¡Dentro en el Cormid! ¡Ven! ¡Lo mata! ¡Nada, mando! ¡Y se muere! ¡Nike it! 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 ¡Luchemos todo bien! ¡Pero yo voy hasta enfrente! ¡Nike it! ¡Aquí ya es más abierto! ¡Aquí ya no están cerrados! No estamos jugando con toda su ki, lo jode Con toda su fuá ¡Una, dos, seis! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, loli! Ya Ven si vemos todos si la hacíamos Si Si la hacíamos La próxima Rush, B y todo Están metiendo granadas Hay mejores Uy no Uy no Hasta madre Todos se murieron Todos vamos a rushear B Todos Me compro equipo y lo que me alcance de arma Ya Melky no rusheas porque tu tienes un arma Melky quedas excluido Pero es que por qué con pistolas No tengo dinero Ah que verdad Che Entra en todos Nadie, hora Vamos, vamos, smith Smith, smith Shhh, shhh ¿Cuántos smithiste, Richard? Una sola Solo de lado Uy, arriba, arriba, arriba Esa, esa, esa Uy no Espera, espera Uy no Uy no Vete, vete Uy no Vete, vete 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 Joder 9, 9 Ya, hace un rugosha bien Si, ahora si Es que rugian con pistola Ahorita con pistola, no 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 hace rato supongo si Es que yo no tenia dinero Nada que ver Voy medio Zero troll decían Zero troll decían Uy pero en inferno No No Uno dice están en el otro Están esperando, están esperando Ah si pues están en el mid No, no, no entras, no entras Están en el main, están en el No, no hay nadie en medio Uy, hay uno medio Había Bueno Hay uno que ventila creo eh A la concha El medio está golpeando El garage ese de medio El garage de medio Uy Uy, Richie Nice, nice, nice Nice, nice, nice Nice, Richie Richie Uy Nice Ya, el ultimo está golpeando Ya, la bomba, la bomba La bomba, vamos a cubrir la bomba Vamos a cubrir la bomba Si, 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 si Váyanse por larga Por larga, por larga Por el camion Hijo ¿Qué clase de larga es ese? Coge más ¿Qué clase de larga es ese? Es que le digo Esto es por larga O sea por mil Ya, compadre Es que le hagan Que le hagan Ay, no Te das una fama O M4 quieres Ya, ya Ya, ya Ya, ya Hay uno en mid Uy no, está yendo Viene en mid, viene en mid ¿Cuántos? Uno Dos creo Hijo de puta Uy dios Hay un boost, hay un boost Hay una arriba y una abajo Hay una arriba en boost Ahí está No, eso no Uy, ya le iba a dar el morado Ahí está, 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 está Ven, ven, cruza No, no, no Cuchilla Este men A la concha, estúpido Ay amor ¿A quién disparaste? Ay amor, mataste a dos ¿Se murió? No Ay amor Es que él empezó, él me estaba disparando Pero tú también hay que tener cuidado No me acordé de mis dos kills Sí, es que me mataste a dos, recuerdo No me acordé de mis dos kills No me acordé de mí No me acordé de mis dos